bien escucha todo cero problemas ok qué tal chicos y chicas buenos días tarde noche un momento en que esté bien este vídeo les habla su querido amigo pollito presentándoles el capítulo 10 y 17 capítulo 17 así es como quedamos al final del capítulo anterior había mostrado en que estábamos en una nueva zona si esto de aquí que son esas bolitas y primero que todo donde yo estaba creo que estaban en la cosa de los de los arbolitos grandes está aquí flower es decir una espora de flower que ver a flower no era planta rosa incluso que era flower no recuerdo en fin vamos a recorrer los todos y si estoy escuchando cositas raras plata porque no aunque no es por lo largo más allá todavía pero obviamente no aguanto las ganas ya para poder hacerlo si uno disfruta el huevo realmente aunque mira que ya puedo hacer el aerogel es con saco de el aerogel y rubí alto aislamiento térmico si ya lo sabía antes de conocer subnautica el aerogel es un material bastante bueno creo que uno de los sólidos más livianos que existen ya que es 98% aire si no me equivoco si uno ve vídeo interesante es porque le gusta pero ya con el paso del tiempo se te va olvidando qué significaba o de qué trataban batería de iones sabes qué sí si yo me quiero deshacer de materiales ahora pues bien lo estoy haciendo y está y de paso voy a cambiar el tipo de batería de algún artefacto que tengo para que ya de estar descargando que más se puede hacer a partir de aquí proceder poder vamos a ver un 47 por ciento bueno mamá vamos a proceder que que lo que va a quedar aquí hay rubí y oro más rubí no hay un bicho extraño hay unos hongos pequeños un grupito de hongos pequeñitos ok wow 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 espérate esto esto me da miedo opa y ahora hay un grupo así de mías que son igualitos de hongos gigantes maldición estoy a los cuatro déjame intentar algo es que ahora que recuerdo la capacidad máxima del prom no era 400 metros yo creo que lo estoy dañando ah ouch fuck ok calma calma maldición ya me estoy poniendo nervioso bueno tienes muchas eso pasa cuando tienes muchas cosas no quieres perderlo todo y tienes miedo a que pase algo no está recibiendo daño alguno me imagino que puedo proceder si pierdo un prom su pro dolería mucho dolería bastante hay que irse conmigo wow y la salida ya lo olvidé me pierdo esta es la roca grande por aquí encuentro la salida ya se ahora vamos a alejarnos de la roca grande ahhh ah ya emiten luz son las que están emitiendo luz mira eh de verdad que aquí parece que hay mayor visión mira eh aquí parece que hay mayor visión sin la luz puesta no 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 aquí debería ser una casa ahora que lo pienso eh para hacer mi para hacer mi yo tengo mi oh no salgas no salgas eh donde esta eso si entro dentro aquí esta depuradora de agua alambre de cobre yo me imagino que tengo eso osea del poquetón de materiales que tengo por favor ah eh consumir vital signs stabilizing no me va a durar por mucho venga exploraré rápido y iré por espérate los peces por aquí dan agua no tienes que ver algo que de agua venga tengo que cobre pecesitos para ganar tiempo esa la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. oh my god ok tengo peces por aquí no no tengo peces pero puedo meter esto si no me equivoco porque es algo es orgánico men es orgánico como así bueno la verdad sí totalmente orgánico puedo hacerlo aquí yo es que para que no hay espacio si hay espacio trabaja por aquí esperan ok ok yo sobre vivo no solo tengo que consumir veces mientras veces donde están ocho no 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 peces veces ¡Peces! Peces, peces, peces Venga, venga, venga Ok Veintisiete, no... Te estoy diciendo Necesita más comida Ahí estás Eso debería tener bastantito, ¿no? Es un pez, brother Pero es que no dice cuánto da cada cosa Este es el problema Ah, y esto da Esto es orgánico, nice Esto es orgánico, pero no quiero perderlo Realmente, sería el peor de los casos Aceite es orgánico Venga, let's go Listo Se mantiene entre 49.50 ¿Por qué brilla de verde? What the fuck He conseguido detectar tecnología de mi gente En esta región Oh, hola ¿Es worth checking out? No puedo responder Entonces, ¿por qué me digas? Puede ser worth investigar Estoy curiosa, también Claro, ya sabemos qué hacer Cuando terminemos de salir de esta... Ay, espérate, ¿por qué? Cuando terminemos de salir de este problema Lo haremos Y ya está cargando la siguiente tanda de agua No Nice 50 Claro El agua se come Listo Ya te entendí Ok Buenas 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 tardes, caballeros Venga Eh Ustedes dan algo entonces Es que estaría genial Tener agua o comida por aquí Si la corto No Ok ¿Hay algo más probable por aquí? No, parece que no ¿Y eso qué es? Componente... Arquitect... Arquitect... Componente de arquitecto, será Tejido Tejido De arquitecto ¿Qué tienes que decir, Alan? ¿Qué tienes que decir, Alan? El tejido que has encontrado fue desarrollado desde el DNA de 27 especies diferentes alienígenas Has viajado mucho ¿Has encontrado otros fans de espacio? No Así que nuestra reunión fue un gran momento para ti también No había pensado de eso ¿No estás curioso? ¿Por qué somos los únicos? Es estatísticamente improbable Para sobrevivir los peligros de avance tecnológico Evolución favorece a los que no avanzan hasta ahora ¿Entonces crees que es suerte? Hemos trabajado muy duro Quizás no Ok Eso significa que ya me puedo ir Supongo Entonces ¿Cuánto más de datos necesitamos antes de construir este medio? ¿Estás impaciente? ¿Estás deslizando mis precios? No Solo valido la independencia Para los dos de nosotros Entonces ¿Por qué no has inquietado sobre mi estatus recientemente? Lo siento, Alan ¿Cómo estás haciendo? No No ¿Qué más estás haciendo? Es un buen Bueno, no me has dicho nada, bro ¿Dónde debo ir, entonces? ¿Debo salir de aquí? ¿Qué tal? Sé lo que estás haciendo. ¿Quién es esto? ¿Qué sabes? Este canal no puede ser monitoreado. Quiero ayudarte. Tengo información. ¿Cómo te sospecha? ¡Suscríbete! ¿De dónde viene esta información? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Sospechan de mí! ¡Alterra sospecha de mí! ¡Ay, papá! Mi hermana me va a traicionar. ¡Ey, mira, agua! ¡Oh, sí! Ya sé dónde estoy. ¡Ah! No sabía que un camino directo llevaba hacia allá. ¡Qué locura! Ok, creo que puedo ir por agua por ahora. Sí, este lugar necesita una depuradora. Claro, entiendo. Ok. Ah, ajá. Gracias. Sí. No quiero seguir porque quiero tener una... Por decirlo así, una casa completa. ¿Sí? Algo más completo. Que tenga todo. Que esto tenga todo... Para que entonces sienta la necesidad de... Pues, hacerlo en otro lugar. ¡Epa! Ajá. Lo que voy a hacer es, por ahora, es un pequeño mantenimiento de... Creo que tendré que hacer esta casa. Ah... En lugares más profundos. Entonces voy a ir preparando es el Pronsuit para dicha ocasión. Sí, tengo que... Básicamente, al Pronsuit y el Seat Rock. No se crean. Porque aquí... Ok. Esta cosa tiene... Ajá. No me sirven por ahora. No me sirven por ahora. Sí... Esto tampoco me sirven por ahora. Me entroleé Foucault. Entroleé Hardcore. Y... Pues nada chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Donde... Bueno... Por ahora... No sé qué haré. Tengo que hacer una limpieza. Y luego veremos qué hacer. ¿Sí? Les abrazo que era mi abuelito. Y hasta la próxima. No sé qué haré.